1, 2, 1, 2 La magia, caballeros, esto se hace con un solo propósito Ustedes saben mi nombre ya Bebe, meneate Desde la base andamos con quien Fuma de la mata y se arrebata Se pone bien sata la gata Cuando se me pega Perreando se entrega Como yo nadie la trata Soy quien la maltrata Se vira de espaldas y me mata Cuando se me pega Perreando se entrega Pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte y darte otra vez Pégate, pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte Una y otra vez Prende, prende Prende la locomotora Las amigas, la asesora, no escoba Cara de santa malicia de loba Tiene tres empleadas, ella no toca la escoba Pero la jefa me agarra y bota fuego la escoba Diecisiete piquetes, cuatro juguetes Ha tenido tres maridos, todos con salvetes La baby promete y pa' que respete El tigre y el león, un aguacero de billete Tú me dices si nos vamos O nos quedamos y de nuevo lo intentamos Y la furia la sacamos, tú y yo pegamos Enseguida nos besamos y adivina qué hacemos Chingo Pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte y darte otra vez Pégate, pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte una y otra vez Pégate, pégate o si no, pégala Y si ella no se deja llevar Entonces déjala al castigo Sométele con los diamantes Ciegala, ella tiene marido Y por ende está difícil, compréndela Pero de qué se va, se va Ando como el timillo, doblepudo Se te escuche, ella quiere La baby es una carifela Nosotros nos jugamos Y si tu novio se aparece, se muere Pero de qué se va, se va Ando como el timillo, doblepudo Se te escuche, ella quiere La baby es una carifela Nosotros nos jugamos Y si tu novio se aparece, se muere Señores, estamos hablando de la creadora Del truco de la Nutella Fuma de la mata y se arrebata Se pone bien sata la gata Cuando se me pega Perreando se entrega Y como yo nadie la trata Soy quien la maltrata Se pira de espaldas y me mata Cuando se me pega Perreando se entrega Pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte Y darte otra vez Pégate Pégate a la pared Báilame de frente y mírate otra vez ¿Qué es lo que tú tienes, baby? Yo no sé Pero quiero castigarte Una y otra vez Báilame de frente y mírate otra vez Yo no sé Báilame de frente y mírate otra vez Báilame de frente y mírate otra vez